Cuaresma en Antigua Guatemala, Vive la presenta Segundo Domingo de Cuaresma Procesión de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores de Santa Inés del Monte Pulciano Procesión de Jesús Nazareno Procesión de Jesús Nazareno Procesión de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores de Santa Inés del Monte Pulciano Procesión de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores de Santa Inés del Monte Pulciano Procesión de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores de Santa Inés del Monte Pulciano Procesión de Jesús Nazarene Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.